En las redes sociales había mucho comentario. Primero, de cómo era recibido Moreira. Se había renunciado al partido. Se había renunciado al partido. Primero, por qué lo recibieron. Y la verdad es que no lo vi recién, dónde quedó sentado y cómo había sido tratado por el resto. Y lo otro es que, bueno, mucha gente diciendo, bueno, el protocolo y que no las aglomeraciones, las reuniones familiares, los protocolos de restaurantes, salones de fiesta. Y se ve una gran mesa con todos los intendentes y parte del gobierno, entre ellos el presidente, en un momento de emergencia sanitaria donde no estaría bueno que se contagiaran todos juntos, ¿no? Pero justamente vamos a ahondar un poco más en dónde estaba sentado Moreira, cómo fue recibido, pero también en otros temas. No, y perdón, y no le quedé... Porque estamos con uno de los intendentes. Sí, perdón. No, preséntalo, dale, después hacemos este comentario. Bien. Porque el Partido Nacional recuperó la intendencia de Rocha luego de tres periodos que estaba en manos del Frente Amplio. El nuevo intendente, Serales Jumpierres, hizo un acuerdo electoral con Cabildo Abierto y parte del Partido Colorado. Venció por 1.300 votos a nivel Pereira, que buscaba ser reelecto. También lograron vencer a los blancos en el municipio de El Chuy y se quedaron con las alcaldías de Castillo y Lascano mientras que perdieron en La Paloma y estamos con Alejo Jumpierres aquí en Estudios. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar por acá. Te hago simplemente una aclaración nada más porque agregamos a la coalición también al Partido Independiente y al Partido de la Gente. O sea, fue absolutamente salvo el sector que responde a la lista de ciudadanos. Perfecto. Bueno, antes que nada... Había dos candidatos colorados, ¿no? Había dos candidatos colorados, un candidato que respondía por la lista por el sector ciudadanos y un candidato que respondía por la vieja histórica lista del ex Intendente Adolfo Puñales que era la lista número 23. Esos son los que no entraron en el acuerdo. Exacto. No estaban en el acuerdo. Sobre lo que veníamos hablando, no sé si Fácula quería agregar... No, no, que la diaria recoge hoy que Moreira dijo que contribuyó al partido, que el Partido Nacional ganara la elección y manifestó sus intenciones por lo menos de volver a integrar el partido. ¿Se habló de algo de eso en la reunión de ayer? No, no. Fue una reunión estrictamente sobre el ámbito municipal. Bien, pero Moreira no dijo nada, no manifestó públicamente ahí con sus compañeros que... No, manifestó lo que manifestó Moreira, digamos, aparte lo dijo en un ámbito privado, no me correspondería decirlo a mí, reproducir sus palabras, deberían preguntárselo a ustedes. Yo simplemente lo que digo que como blanco simplemente soy respetuoso de los fallos de la justicia y después del laudo de un cuerpo electoral. Bien, pero su presencia allí nadie la cuestionó porque había renunciado al partido. Sí, es tal cual. También es cierto que el Partido Nacional en su libertad de designar candidatos, como lo establecen los mecanismos de las cartas orgánicas departamentales, puede designar a personas que no sean afiliados y fue eso lo que sucedió. Digamos, no es un tema que nos corresponda a nosotros meternos en la interna orgánica de otro departamento ya que nosotros estamos en la otra punta. Uno está en el oeste y nosotros estamos en el oeste y somos respetuosos de esas cosas. Bueno, pero integran en definitiva el mismo partido. Sí, sí. ¿Y eso cómo lo toman en la interna? Por lo menos, ¿qué te parece a vos esta aproximación de Moreira nuevamente al partido? Bueno, nunca se alejó. Moreira, en realidad, yo creo que es un hombre que toda su existencia ha sido el partido. Los hechos, a mí no me corresponde opinar desde el punto de vista formal. Yo me remito al pronunciamiento de la justicia, que creo que es el ámbito donde todos tenemos que ceñirnos, más allá de que puedan haber distintas visiones u opiniones. La justicia lauda, y cuando hablan los jueces y hablan por sus sentencias, más con el apoyo de los fiscales y con todo el entorno que tuvimos, que además terminó reafirmado por dos fiscales mujeres, además. Porque debemos recordar eso. Yo creo que el tema está laudado por la justicia y por el pueblo de Colonia. Y desde el punto de vista de las señales, ¿hubo una especie de reivindicación en función de lo que dicen las crónicas de hoy, que fue uno de los más aplaudidos cuando tomó la palabra? No, yo no recuerdo que haya sido de los más aplaudidos. No lo referencio así, ni recuerdo haber hecho ningún énfasis especial cuando cada uno de los intendentes fuimos hablando en el directorio. Bien, ¿cuáles fueron los temas que te hablaron tanto en el directorio como en ese almuerzo? Nosotros lo que hablamos básicamente, bueno, obviamente que fue una salutación que todos tuvimos respecto a lo que habían sido los desempeños electorales. Se manejó lo que es el intento del trabajo coordinado, que yo creo que hoy también, esto no es exclusivamente, ayer lo fue simplemente con los intendentes nacionalistas, lo va a seguir el señor presidente con los intendentes Frente Amplistas y con el intendente colorado Richard Sanda. O sea que no fue una reunión partidaria, sino que institucionalmente lo que hizo la presidencia de la República fue, digamos, hablar con los distintos partidos integrantes de la coalición que tiene el intendente y supongo que va a exponer semejantes ítems que los que hizo con nosotros, que es la necesidad que tenemos hoy día en el plano de los gobiernos departamentales de una muy importante articulación con el gobierno nacional. Quizá porque en el pasado el Frente Amplio no tenía un dominio territorial del Uruguay, se instalaron un conjunto de políticas paralelas que hay que entender de que tienen que estar coordinadas. No pueden existir dos, tres políticas sanitarias, dos, tres políticas culturales, dos, tres políticas de asistencia social. Tenemos que trabajar coordinadamente porque ello implica necesariamente utilizar bien los recursos. Y yo creo que tenemos que madurar en términos institucionales y no instalar una suerte de competencia paralela en términos de institucionalidad para ver si alguien logra predominancias en el interior respecto a otro partido. Yo creo que es una visión muy de componente electoral, pero no afín a lo bueno, útil y necesario en términos de resultado final para la gente. Se gasta muchos recursos en el medio y como siempre pasa, se privilegia la burocracia y se perjudica a la gente. ¿A qué programa se refiere en concreto? Esto es muchas cosas que pasaron desde el ámbito del Mides. Ahora estamos, por ejemplo, desde la Intendencia de Arrocha tratando de coordinar en un mismo espacio las políticas del Mides porque había un ámbito de competencia, por así decirlo. En las políticas educativas con los centros MEC que se transformaron en estructuras paralelas a los departamentos de cultura de las intendencias y que además en muchos casos fueron realmente en algunos casos vergonzosos la utilización de los MEC, por debo decirlo así con total respeto, vergonzoso. Fueron máquinas de generar curros. Fueron, para ponerle ejemplos, Cebollatí, que para la gente que nos puede estar escuchando quizá no sabe qué es, es un pueblito arrocero de 1.500 habitantes en el extremo norte de Arrocha, iban desde la capital, desde Montevideo, a dar cursos de gimnasia, centelas, acrobacia y circo. No parece ser las cosas más adecuadas que necesitar una población como Cebollatí, con problemas de trabajo, de formación, y eso es para ponerte un botón de ejemplo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho por la educación, trabajar mucho por la cultura, pero trabajar coordinadamente y dejarnos de hacer competencia institucional. Y esta era una decisión que hoy coyunturalmente metían a mí como intendente de Arrocha, pero que estaba tomada si la intendencia de Arrocha era frente amplista, o como sucede lo mismo con Orsi y con Carolina Cosi al día de hoy. O sea, yo creo que es una visión institucional que debe tener Uruguay y que no podemos dedicarnos al pequeño juego político en el marco de las instituciones, porque eso significa plata para el país y malos servicios al final para la gente. ¿Usted qué preferiría, por ejemplo, en el plano de la cultura de los centros MEC, que el MEC apoyara al Departamento Cultural de cada Intendencia y que no hubiera un programa central? No, no, no es eso. Lo que tiene que haber es coordinación, una vez más, que es lo que resalta, utilización de los recursos. Eso es lo que tenemos que hacer, utilización de los recursos. Pero, ¿cuál sería una alternativa para usted favorable en ese plano, en el plano cultural, por ejemplo? Yo creo que los centros MEC lo que tienen que hacer es eso, coordinar, por ejemplo, en el caso concreto, coordinar, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los intereses reales de los lugares. Es como a veces los planos educativos, cuando hablamos con la UTEC, que en este caso no es una superposición, sino es una extensión y ha sido una muy buena iniciativa del gobierno de Mujica, que fructificó y fue al interior y se está empezando a instalar, y nosotros vamos a pujar para que la UTEC tenga una sede en Rocha, lo que tenemos que generar también son ofertas educativas que nos generen una relación con el medio productivo. Y esas cosas también en materia de cultura, también tienen que ser lo mismo. Lo mismo que en materia de hace y lo mismo que en materia de políticas de asistencia social. Lo que pasa es que es difícil evaluar en la cultura qué es lo productivo, qué no es lo productivo. No sé qué era lo malo de la acrobacia en telas, por ejemplo. Por ejemplo, no tengo ni idea del caso, ¿no? No, no, lo que pasa es que no es lo malo que hay en la acrobacia en telas. Lo que creo es que hay órdenes de prioridades. Y esos órdenes de prioridades está bueno que lo definan en conjunto y que se defina hasta con la población. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a establecer, vamos a estructurar un plan de obras. Y este plan de obras no lo van a hacer solo los ingenieros metidos en un gabinete municipal. Tenemos un proyecto para elaborar una serie de obras en base a un fideicomiso de obras, pero nosotros vamos a recorrer cada lugar del departamento para dialogar con la gente allí, para que la gente nos dé su opinión. Yo creo que es muy importante tomar las prioridades de la gente. En Rocha, el gobierno Frente Amplista creó un proyecto que me parece muy bonito y nosotros lo vamos a mantener, que se llama Proyecta tu Ciudad. Y ese es cuando cuotas de dinero de los presupuestos de los municipios se permite que la gente trate de presentar ante el órgano de gobierno proyectos para ser financiados desde el municipio. Y eso es escuchar a la gente. Y también yo creo que también en materia educativa, también, esto es una interacción, no es vertical ni es tampoco de abajo hacia arriba, es interacción mutua. Bien, no me quedé pensando en la pregunta de Telas, no sé si te fue respondida, Nico. Bueno, sí, más o menos. Porque en realidad, usted de Unpierras apunta a que tiene que haber como una acción coordinada para generar políticas tanto educativas como culturales. Entonces, lo que no termino yo de entender es cuál para usted sería una política cultural o educativa favorable si generar, por ejemplo, un taller, que no tengo ni idea de vuelta, que viene de Montevideo para aplicar a la gente, tiene algo como negativo, que la gente lo puede rechazar. No entiendo qué es lo que no le convence de eso y qué portaría usted como solución. Nosotros lo que estamos aportando, si usted pudiera leer nuestro plan de gobierno, tenemos un capítulo que se llama de cultura. Tenemos un capítulo específico de cultura. Cultura de lo que somos. O sea, nosotros tenemos desde las cosas más básicas de la defensa de determinados oficios que vamos a tratar de que puedan tener, además hoy tienen un valor económico comercial como el cestero, el mimbrero, el que trabaja en cuero, el de artesano, hasta, lo hemos dicho, trabajar para crear una orquesta filarmónica juvenil en un amplio espectro. Y queremos hacer todas esas cosas coordinadas. Nosotros queremos que todo eso podamos hacerlo coordinado con el Estado Central, utilizando recursos que nos permitan sentarnos con el Ministro de Educación y Cultura y coordinar todas esas cosas que yo le estoy diciendo. Hasta, por ejemplo, con educación, nosotros propusimos alguna cosa que en otros departamentos existe y que en el pasado existió en Rocha, y que son cosas tan sencillas que no significan gastos, pero que significan espacios de encuentro de familia, espacios de excelencia, de competencia en el mejor de los sentidos que recrear, competencias de saberes y competencias atléticas a nivel de los liceos y de las escuelas. Y ahí, una vez más, la coordinación necesaria e imprescindible entre el Gobierno Municipal y Gobierno Nacional. Bien, en cuanto al gabinete, ¿piensa integrar a algunos de los otros candidatos? Sí, nosotros vamos a integrar, no sé si decidirán si ellos son los candidatos o no. No, nosotros lo dijimos siempre, juntos ganamos, juntos vamos a gobernar. A pesar de que hay sectores que políticamente no tienen ediles, nosotros no vamos a hacer, entre comillas, abuso de esa posición dominante. Creemos que la coalición es un espíritu y nosotros vamos a plasmar el espíritu en el equipo de gobierno. Eso no lo tenga duda ninguna. Los nombres los van a decidir, obviamente, los demás sectores. Estamos tratando de hacer lo que es un gabinete con dos requisitos, probidad e idoneidad. Y estamos también incorporando dentro del elenco gente que ni siquiera nos votó, porque lo que creemos es... O sea, que no nos votó ni siquiera la coalición, estoy hablando. Gente vinculada al mundo de izquierdas de siempre. Y en algunos lugares también va a haber gente que va a mantenerse, porque nosotros dijimos que lo que nos interesa es la camiseta de Rocha. Si Rocha sale bien a la cabeza, vamos a estar nosotros. Así que vamos a ser privilegiados por esa acción. Y en Rocha hay nobles y leales funcionarios que tienen la camiseta de la institucionalidad puesta y poco importa qué partido corresponde. Y en algún caso, en una de las direcciones que para nosotros es estratégica, allí vamos a tener a una persona que no responde en el Partido Nacional ni en el Partido Colorado ni a Cabildo Abierta. ¿De quién está hablando? Estamos hablando de la dirección de turismo, pero va a ser una agradable sorpresa que vamos a tener en breve plazo. Que no se puede anunciar todavía. Todavía no se puede anunciar, porque aparte queremos que todo esto sea un proceso para que podamos anunciar en el gabinete conjunto. Justamente hablando de turismo, uno de los candidatos que aportó votos a la coalición y a su elección, que fue el candidato que era de Cabildo Abierto, Martín Rodríguez, fue muy polémico cuando dijo que Rocha tenía que liberarse del turismo hippie, que no quería turismo hippie. Bueno, ¿qué le parece eso? Hubo hasta una movilización. Ya veo que no es la persona que eligió para poner el turismo, por lo que acaba de anticipar. Va en línea, porque si se termina el marabal en las... Ya, si se termina el marabal en las... ¿Se termina en las helas? ¿Se arranca los hippies? ¿Están en sintonía? ¿Está por la misma línea? No, no, no es sintonía. No, no es... Y no es discriminación contra la gimnasia entera, es que me encanta, me encanta lo artístico. Uno, cuando lo ve en Circo de 2 Soleil, lo disfruta. Pero, créeme, no está en la prioridad de los habitantes de Cebollatí. No es discriminación contra eso. Me encanta y lo disfruto. Pero creo que no va en sintonía con las prioridades de una localidad. No tengo ningún prejuicio. Es un hombre profundamente amante de la educación y de la cultura. He escrito cuatro libros, y voy por el quinto libro en breve. Bueno, en la última entrevista hablamos de uno de los libros. Eso, 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 te da cuenta mi visión. Justamente hablábamos hace una semana. Es verdad. Pero, más allá de eso, lo que le estaba preguntando Leo. Leo me preguntaba sobre eso. Nosotros creemos que Rocha es un departamento maravilloso. Y, Leo, tiene lugar para todos. Tiene lugar para turismo LGTB más. Tiene lugar para turismo social, los campings. Nuestra población... El turismo es un derecho humano a esta altura. Rebasa el concepto de un hecho lúdico. Es el derecho necesario del esparcimiento que tiene la gente. Y Rocha lo tiene todo. Tiene magníficos lugares para camping. Tiene lugares para que estén los hippies y que permanente. Y me parece perfecto que estén. Hasta nos dan un sesgo folclónico, si uno lo quiere mirar como postal turística. Pero también lo que quiere decir Martín Rodríguez, quien no me pretendo transformar en intérprete en sus palabras, es que él lo que pretende, que nosotros también lo pretendemos, es captar para Rocha un segmento de turistas de alto poder adquisitivo, que le deje una rentabilidad mayor al departamento en términos de resultado final. Mejores calidades de salario, mayor cantidad de empleo, mejor calidad de inversiones y constructivas. Es eso. Y además en esa línea es que nosotros hemos impulsado, ahora a once y media nos vamos a reunir con el señor Ministro de Turismo, Germán Cardoso, a hablar sobre el proyecto del Hotel Cinco Estrellas, para ir monitoreando cómo va, y además de presentarle una oferta adicional que tenemos de un importante proyecto de hotelería en la zona de la Costa de Rocha que nos fue llegado por un grupo de inversores y que queremos hablar con el señor. Martín Rodríguez no aparece ahí como emergente, porque Rocha tiene gente muy emprendedora, gente que impulsa el turismo, muy emprendedora, no tengo que describirla. Pero hay una parte, hay algo en los rochenses también, o una parte de los rochenses que de alguna manera les gustaría estar solos, que no viniera nadie, que son refractarios un poco a que venga la gente. Tú sabes, Leo, porque somos el idioma más castizo. ¿Por? Y porque fuimos en el departamento más aislado del Uruguay. Rocha era una zona de bañado, de encierro. Bueno, date cuenta que la frontera, la fortaleza Santa Teresa es una ubicación estratégica que controla el pasaje entre el Imperio Brasil y el Imperio Español en el borde del océano, en el borde de la laguna y los bañados. Era inentrable Rocha. Solamente entrabas por ese camino y desde el centro del Uruguay, en su visión geocéntrica de Montevideo como corazón de todo, el tren a la última capital departamental que llegó fue a Rocha en 1928. Eso es parte de una forma de por qué somos castizos, por qué somos un tanto resistentes al cambio. Tenemos un fuerte sentido de identidad que es muy lindo, pero que todavía nos falta mezclarlo con esa cosa de transformarnos en seres cosmopolitas, de disfrutar de la cercanía del diferente y de revitalizarnos como sociedad en nuestra identidad, pero también brindarle esa identidad al resto. Yo creo que el mundo tiene mucho para disfrutar. Sí, es del departamento. Si no, muchos de los turistas no van a buscar eso en Rocha, esa soledad o esa diferencia con otros bañarios. Ese rusticismo. La puede tener, pero rusticidad no debe confundirse con abandono, que a veces es el tema que es un límite muy delicado, es una fina línea donde la rusticidad se confunde con la mala calidad. Y yo creo que la rusticidad tiene que ir de mano con la buena calidad. Y ese tiene que ser el diferencial en el turismo hacia el futuro. Me quedé pensando en el proyecto hotelero que mencionó, ese segundo proyecto hotelero más allá de llamado que hay para el Hotel Cinco Estrellas. ¿También sería Cinco Estrellas ese proyecto? Sería Cuatro Estrellas y... ¿En dónde? Vamos a ver si es un hotel con un centro comercial y unas, digamos, unidades habitacionales anexas. En ese caso es un privado que está interesado ya directamente a invertir. Exactamente. Aparte lo estamos hablando, digamos, aparte, por ejemplo, caballos, es todo de madera. ¿En qué localidad de Arrocha sería eso? ¿Cómo? ¿En qué localidad de Arrocha sería? Estamos viendo la ubicación de ello, porque tiene varias propiedades esta gente y, bueno, estaríamos analizando... ¿El Cinco Estrellas sería cerca por la Coronilla? No, no exactamente la Coronilla. Va desde La Paloma hasta la Barra del Chuy la posibilidad. El Estado brinda la oportunidad, aparte, de proporcionar superficie para el proyecto, porque tiene, obviamente, diversos predios, tanto ahora municipales. Se había hablado de la Coronilla para poder revivir esa zona, ¿no? Exacto, exacto, porque ahí hay un empuje muy fuerte. Recordemos que hubo una obra de regulación hídrica que en realidad fue de resultados desastrosos en los años 80 que destruyó la costa de Arrocha en uno de los balnearios que mejor calidad que tenía. Y la intención es hacer una suerte de reparación o compensación histórica con esa zona. Se está trabajando en el Canal Andrioni, están comenzando las obras, una obra de 11 millones de dólares para trancar la salida del Canal Andrioni al mar, salvo en grandes, crecientes o avenidas de agua que superará la cota de, digamos, ahora tendrá un vertedero. Si no, el agua se va a derivar hacia los lugares naturales de destino del agua dulce, que es la Laguna Merín. Y el Hotel Cinco Estrellas, porque esto es importante. Me llegó ayer la formación de un grupo, porque nosotros dijimos que nos parecía muy importante la ubicación de ese potencial Hotel Cinco Estrellas en el Parque Nacional de Santa Teresa. Y se conformó espontáneamente un grupo con todo su derecho, naturalmente. Es raro, ahí, un Cinco Estrellas. No, pero no es raro. ¿Sabes por qué? Primero, son 5.000 hectáreas. De esas 5.000 hectáreas, ahí tienes zonas de camping, tienes zonas absolutamente naturales y en esas 5.000 hectáreas, nosotros lo que estamos pensando son el 0,1%, que son 5 hectáreas, en un lugar que al día de hoy no figura dentro de la zona de utilización del Parque Nacional de Santa Teresa, que es lo que se llama la continuación de la Playa Grande. O sea, donde termina Punta del Diablo, para los que conocen, la continuación hacia la frontera. Ahí hay un camino que incluso hasta el día de hoy es casi de uso público, pero en desuso. Hay un camino que se abre enfrente de la Capatacía, todos aquellos que tengan en su cabeza la fortaleza. Se abre un camino que va a lo que se llama la Casa del Presidente, que es una residencia construida por el arquitecto Guilamajó, una obra hermosísima, que está allí y ha tenido un par de veces uso a lo largo de estos 40 años de democracia. Y de ahí se sigue un camino totalmente virgen hacia un lugar que no tiene uso al día de hoy. O sea, no colide en absoluto con el resto de los usos, ni militares ni sociales. Es simplemente buscar una forma, además, que va a catapultar todo un quiebre en una zona que es próxima a la coronilla. Va a favorecer la frontera, va a llevar una sala de casinos integrados en su interior. Y todo esto va a favorecer, obviamente, el trabajo en la zona, la calidad de la vuelta al ingreso. Por eso, favorecer lo que nos interesa, o sea, la ecología y el medio ambiente. Y yo soy un defensor de ello. Soy autor del proyecto de prohibición de fracking, junto con el diputado Gerardo Amarillo, hoy subsecretario de la cartera, que prohibía la extracción de agua para la fractura hidráulica, utilizando agua, para darles un ejemplo de lo que me interesa al medio ambiente. Pero creo que las áreas protegidas no son áreas prohibidas. Creo que Rocha tiene que tener la posibilidad de un retorno de esas áreas, en términos de sustentatividad, que permita disfrutar. Entonces, ahí podemos armar un circuito histórico con la Fortaleza de Santa Teresa y el Fortín de San Miguel. Un circuito ecológico con Cabo Polonio, Laguna Negra, Cerro Verde. Y podemos armar un circuito de compra con todo el conjunto de los free shops de la frontera, que daría, además del casino, un marco para diversificar una tarea turística en esa zona. Bien, tenemos que cerrar, me quedan dos dudas. Ahí el cinco estrellas y el cuatro estrellas, ¿dónde sería? El cuatro estrellas todavía es a definir. Esa es ubicación que tenemos ahí, es parte de lo que vamos a hablar, porque está el proyecto y, bueno, se comprarían tierras o se vería el lugar de la inversión. Bien, y por otro lado, dijo que nos iba a sorprender mucho quién iba a ir en turismo. ¿Puede ser del Frente Amplio? No, es un hombre vinculado a la izquierda, pero no del Frente Amplio. Es una persona que es realmente un tipo brillante. ¿Pero vinculado a la política? No, 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 no está vinculado a la política. Es simplemente un hombre que lo fuimos, creyendo que era el mejor, lo fuimos a buscar. Y cuando tú crees que el mejor es el que sirve, ¿qué importa lo que piensa políticamente? Y es de Rocha. Y es de Rocha. Bien, Alejón Pierres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir a hablar sobre el presupuesto, justamente porque la bancada...